Este fue un fraude al pueblo estadounidense. Esto es una vergüenza para nuestro país. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos esta elección. Así, el presidente y candidato republicano Donald Trump proclamaba una victoria a pesar de no haber culminado el cómputo de votos en estados decisivos. Para ganar la elección, un candidato debe alcanzar 270 votos del colegio electoral. Eso no había ocurrido hasta entonces. Ante la declaración de fraude sin presentar pruebas, Trump dijo que el proceso de conteo de votos debía parar, haciendo referencia a las boletas por correo que llegaron tarde y que en estados como Pensilvania seguirán computando hasta el plazo legal, en este caso, el viernes. Este miércoles, líderes de la campaña Trump-Pence, en contraste, aseguraron que si se cuentan todas las boletas legales, Trump ganará. Gracias, gracias, gracias. El candidato demócrata Joe Biden se mostró optimista por los resultados preliminares, pero a la vez cauteloso. Tendremos que ser pacientes hasta que termine el arduo trabajo de contar los votos, y no termina hasta que se cuente cada voto. Trump adelantó que el resultado podría terminar con demandas judiciales, que podrían llegar hasta la Corte Suprema, lo que alargaría aún más la espera por un resultado oficial. Más de 8 mil abogados de Trump, asegura su campaña, están listos para el litigio. Este miércoles, la campaña de Biden también se mostró preparada para enfrentar las disputas legales, pero adelantaron que cualquier alegato sobre el conteo de votos carecerá de méritos. En el año 2000, las elecciones fueron disputadas y el máximo tribunal emitió su veredicto más de 30 días después de los comicios, tras un recuento de votos en el estado de Florida. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.